Desde la carretera principal, acá está la entrada, para las cascadas de Don Juan, en Jujutola, departamento de Aguachapán, país de El Salvador. Escuche la naturaleza. Estamos en invierno, entonces por eso las nubes. Escuche la naturaleza. Está muy bien. Acá que tenemos la naturaleza. y se puede escuchar gente entonces quiere decir que personas ya llegaron acá y 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